Una noche oscura y lluviosa, me encontraba conduciendo por una autopista desolada en medio de la nada. La tormenta parecía no tener fin, con rayos que iluminaban el cielo ominosamente y truenos que sacudían todo a su paso. Decidí tomar ese camino ya que era más corto para llegar a mi destino, pero ahora me arrepentía de cada decisión que me llevó hasta allí. El viento soplaba violentamente golpeando los lados del auto mientras la lluvia azotaba el paraíso sin cesar. Los faros apenas lograban iluminar algunos metros adelante, haciendo que cada objeto se viera distorsionado y amenazante en esa misteriosa noche. De repente, algo llamó mi atención. Un cartel que indicaba un desvío hacia una luta alternativa. Pensé en tomarla, creyendo que sería más segura que continuar por la autopista en estas condiciones extremas de clima. Sin embargo, al cambiar mi rumbo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si hubiera hecho un pacto con lo desconocido. La nueva carretera resultó ser aún más oscura y solitaria. Los árboles se inclinaban amenazantes sobre la vía y las ramas crujían bajo el peso de la tormenta. El sonido de las gotas de agua cayendo sobre el techo del auto se mezclaba con el eco inquietante de mi propia respiración acelerada. A medida que avanzaba, comencé a notar algunas figuras borrosas a mi alrededor, como sombras que se movían entre la maleza. Mi pulso se aceleró y, aunque intentaba convencerme de que sólo eran árboles movidos por el viento, un sentimiento de pavor crecía en mi interior. De repente, el auto empezó a comportarse de manera extraña. Los faros parpadearon intermitentemente antes de apagarse por completo. La radio también falló, emitiendo estática espeluznante. Dejé escapar un grito desesperado, sintiendo como la oscuridad se cerraba sobre mí. A duras penas logré detener el coche al costado de la carretera. Me quedé allí sentado, temblando y con el corazón en la boca, tratando de encontrar una solución en medio de la nada. Estaba completamente solo y sin señal de celular. La realidad parecía disolverse en la negrura opresiva que merodeaba. De repente, de entre los árboles apareció una figura encapuchada. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando una luz sobrenatural. Con pasos silenciosos pero firmes, se acercó rápidamente hacia mí. Intenté arrancar el auto desesperadamente, pero el motor simplemente tosió y se apagó. La figura encapuchada estaba ahora junto a mi ventana, observándome con una sonrisa siniestra. Mi cuerpo se petrificó ante el terror. No podía moverme ni gritar. Sentí como si mi alma misma estuviera siendo absorbida por esa presencia maligna. Entonces, como si alguien hubiera presionado un interruptor, todo volvió a la normalidad. El auto volvió a encenderse y los faros iluminaron la oscuridad como si nada hubiera pasado. Pero ya nada era igual. Sentía el frío en mi interior, un miedo que se había instalado en lo más profundo de mí. Finalmente, llegué a mi destino ileso, pero marcado por todo lo vivido. Desde aquella noche en la autopista, siempre llevaré conmigo el recuerdo de aquel encuentro terrorífico e inexplicable. La experiencia fue una advertencia para no tomar caminos desconocidos, especialmente en medio de una tormenta, pues nunca sabemos qué oscuros secretos pueden estar escondidos en las sombras. ¡Suscríbete al canal!